Recientemente, el canal oficial de YouTube de BTS subió el episodio 7 de Satchuita con Suga y Jimin BTS el mes pasado. En esta oportunidad, Jimin habló sobre la preparación de su primer álbum en solitario Face, que fue lanzado en marzo. Creo que podemos decir objetivamente que BTS está dirigido por tres miembros en la línea de rap RM, Suga y J-Hope, que pueden componer y escribir canciones, dijo Jimin. Pero para que el equipo crezca más, cada uno de nosotros también debe ser independiente y debes poder hablar más claro sobre ti mismo. Al escuchar eso, Suga dijo, eso es lo que probablemente pensaron los cuatro miembros de la línea vocal, pero los tres miembros de la línea de rap pensaron que estábamos liderados por la línea vocal con la línea de rap de apoyo. Fue como ustedes hacen todas las cosas que requieren una buena apariencia, elogiando a los miembros de la línea vocal Jimin, Jungkook, V y Jin. Jimin sonrió y agitó la mano diciendo él dice eso todo el tiempo, pero en realidad no es así. Suga continuó, la gente se pregunta si quiero ser el centro, pero nunca lo hice. La esencia de BTS es la línea vocal. Es lo que pensaba. Jimin luego expresó su gratitud por el cumplido de Suga. Mientras tanto, BTS debutó en 2013 bajo Big Hit Entertainment con el álbum sencillo 2 Cool 4 School. BTS lanzó sus primeros álbumes de estudio coreanos y japoneses, Dark Wild y Wake Up, respectivamente, en 2014. El segundo álbum de estudio coreano del grupo, Wings, 2016, fue el primero en vender un millón de copias en Corea Sur. A partir de 2017, BTS ingresó al mercado mundial de la música y lideró la ola coreana a los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer acto coreano en recibir una certificación de oro de la Asociación de la Industria de Grabación de América, RIA. Por su sencillo mic drop, como así como el primer acto de Corea del Sur en encabezar las listas, encabezó el Billboard 200 con su álbum de estudio Love Yourself, Tear, 2018. En 2020, en 1966 a 1968, que logró cuatro álbumes número uno en Estados Unidos en menos de dos años, y Love Yourself, Answer, 2018, se convirtió en el primer álbum coreano en ser certificado platino por los Beatles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.